Tengo el gusto con... Con su amigo Celdris. ¿Cuánto ya tiempo como luchador, Celdris? En este agosto cumplí los 13 años, primeramente Dios, como luchador. Ya, 13 años, ok. ¿Cuánto te entrenaste antes de ya tomar la alternativa como luchador profesional? Empecé a entrenar en el año 2009. Empecé con el grupo 18 de marzo. De ahí, pues, estuve constantemente con el profe Negro Navarro, los cadetes, los naumas, el profesor Comando, ellos fueron los pilares que me enseñaron a la lucha libre. Posteriormente, mis mejores profesores fueron el hijo de Alebrije, Alebrije Jr., perdón, el hijo de Pocorrojo, el doctor Muerte del Señor, el multifacético, la profesora Irma González, el profesor hijo de Monster. Así que mis profesores han sido bastos. ¿Qué es lo que se trajo a la lucha? Mi gusto por la lucha libre nació desde un pequeño compadre. Él me llevaba a los eventos cercanos, yo soy de aquí, de Catepec. Anteriormente, en la arena Nueva Aragona, ahí hacían lucha libre. Mi padre me llevaba a esos lugares, posteriormente de que falleció. Mi padrino, también en paz descanse, me llevaba aquí al centro, al Plaza Center, a las luchas del grupo 18 de marzo, y pues, ahí empezó justo, completo, con la lucha libre. ¿Dónde te puede seguir el público? El público me puede seguir en mis redes sociales, como CeldrisCM, en Instagram, CeldrisRSW, Twitter, CeldrisCM, al igual que en Treads. ¿Algo más que quieras decir el público? Nada más que disfruten la lucha libre, aquí en mi casa, ArenaCM, y a la página de Héctor Godfrey. Un gran saludo. En vivo. Y la lucha en vivo es mejor. Así es, mis amigos. Nosotros venimos para la gente que le queda lejos, pero la que aquí está cerca, que venga a ver la lucha en vivo. Es una cosa muy diferente ver un video, a estar aquí presente, viviendo la lucha. Así es, mis amigos, no se lo pueden perder, la lucha libre se vive en vivo. Celdris, ¿por qué? Celdris es el hijo menor del Rey Demonio, y pues, como lo han visto aquí a lo largo de mis presentaciones, repando rudo, vagando técnico, no tengo ningún problema. Al contrario, nos adaptamos al usar, porque eso venimos. Ok, te tomo la foto. Ok, te tomo la foto.